La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Karen Castrejón Trujillo, en coordinación con la coordinadora de la Fundación 100% Natural, Sandra Luz Salgado, dieron inicio a la campaña de concientización para la separación de residuos en centros educativos de Acapulco. En compañía del director del plantel, Jaime Bautista Salgado, se entregaron contenedores para la separación de residuos en dos tipos, orgánicos e inorgánicos, en la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero de la Colonia Icacos, que beneficiará a 438 alumnos del horario matutino y vespertino. Esta campaña, informó la secretaria, contempla impartir pláticas de educación ambiental a los alumnos y profesores de los centros educativos, lo cual, dijo, permitirá separar los residuos, reduciendo su generación, además de implementar prácticas de reciclaje y reutilización. La titular de la Semarén, Karen Castrejón, agradeció el apoyo de la Fundación 100% Natural para dotar de estos contenedores a las escuelas y por su disposición para fungir como centro de acopio de pilas de desecho y unirse a la campaña de reforestación en la entidad, informó Mayra Zeferino.